Otras funcionalidades también parecidas a esta es desde internet, con gestos por encima de la pantalla, podemos pasar en horizontal de una pestaña a otra, me voy a otra de las pestañas, una más, google, voy a buscar androidayuda.com, por ejemplo, androidayuda, buscar, cargo la página. Y ahora estando en la página, en horizontal habéis visto que pasamos de una pestaña a otra, en vertical, nos mueve con la pantalla, pero también con la mirada, con el movimiento de la cabeza. Va a detectar mi vista y ahora que se ha puesto el ojo en verde, al mover la cabeza, hacia arriba no hay nada, hacia abajo, se mueve, paro, miro de frente, me deja una noticia arriba y vuelvo a ella. Es clave esperar a que el icono se ponga verde, que significa que ha detectado tus ojos. Eso es, si ahora me ha perdido, me volverá a encontrar, se pone en verde y de nuevo, veis que hace el movimiento. También en otro sentido lo podríamos hacer con la mano, paro o hacia abajo, cada usuario como quiera usarlo. Pero bueno.